Hola amigos, hoy estamos con un nuevo video para el canal, de aquí, Rico Frex, tan rico como yo, estamos jugando Hinger. Es un juego que yo no conozco, que acabo de bajarlo en mi teléfono, así que espero que les guste el video. Y como les dije, yo no lo he jugado. Así que empecemos a colgarnos, yo creo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!